¿Qué es un graffiti? Bueno, el graffiti en realidad es un fenómeno bastante antiguo, yo diría que tiene varios miles de años, de hecho las inscripciones en monumentos o espacios públicos históricos se han encontrado y registrado sistemáticamente, es una práctica que existe desde el inicio, vamos a decir, del intercambio, porque básicamente es una práctica de intercambio, hay un lugar allí donde una persona deja su firma, deja su marca, y que es realmente muy antiguo y muy histórico. Lo que sucede con este tipo de graffiti, que es el que estamos discutiendo hoy, es una práctica que se llama graffiti hip hop, en parte el inicio, como dice su nombre, el inicio de esta práctica tiene que ver con el hip hop, el hip hop no solamente en un género musical, sino que incluía una práctica que era visual, que era gráfica, de hecho en Nueva York cuando comienza el hip hop, comienza el baile, comienza la música, comienza el DJ y comienza el graffiti al mismo tiempo, una práctica que es totalmente urbana, callejera, vinculada siempre a las latas de spray, bien enmarcada en los años, yo diría fines del 60, primeros años del 70 en Nueva York. Ese es el arranque de esto, de este fenómeno, de esta variante de graffiti en particular. Exactamente, es decir, nosotros en Montevideo estamos acostumbrados a tener también otros géneros del graffiti, es decir, por mucho tiempo el graffiti leyenda, como se dice, aquel que se inscribe en las consignas políticas, o de partidarios algunos cuadros de fútbol, Mancha Capo, por ejemplo. ¿Eso es un graffiti también? La banda del parque, ¿no? Esos son grafitis... Son vandalismos, de eso no cabe duda, son usurpación de propiedad privada o propiedad pública, pero también entrarían dentro de la categoría de graffiti. Bueno, existe como antecedente en Uruguay el libro de Eduardo Roland del año 89, que hace como una suerte de registro de los grafitis posterior a la dictadura, y que muchos, además, trascendieron y fueron parte como de la cultura urbana de Montevideo. Por ejemplo, aquel graffiti que decía el 104 no es como el tiempo, el tiempo pasa. Bueno, ves, ahí estás entrando en otra categoría, ¿no? Textos escritos en una pared que no son una consigna política, ni una bandera futbolística identificada con un club o con el otro, ¿no? Estás hablando casi que de, no sé, reflexiones, disparo de la filosofía a propósito de un asunto o del otro. En cualquier caso siguen siendo grafitis, lo que pasa es que el graffiti es una práctica gráfica plástica urbana. Entonces, bajo ese paraguas podríamos enmarcar varios subgéneros. El género del cual estamos hablando hoy es el graffiti hip-hop, que se diferencia de los otros. ¿En parte por qué? Porque la principal característica está en la firma del seudónimo del autor. Básicamente su nombre. Ajá. Ahí estamos viendo, por ejemplo, uno de estos casos de estos días en edificios en altura, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la firma ahí? Bueno, allí aparecen como tres firmas distintas, o al parecer tres firmas distintas. La primera que va en vertical, cuyo nombre es difícil de entender. Ahora podemos hablar un poquito de lo que es la práctica caligráfica por los cuales se expresan. Y después hay dos más. Ahí aparece el VN24, por ejemplo. Sí, es decir, la fórmula del graffiti hip-hop usualmente está acompañada por dos o tres elementos. El nombre del seudónimo, que es el que podemos ver en vertical, por ejemplo. Y usualmente lo que es la crew, el nombre del colectivo al cual pertenece. Y muchas veces se incluye o el año o alguna referencia a nivel de número. Esto tiene una particularidad muy original porque el inicio de este formato está muy puntualizado en lo que eran las pintadas de un tal Demetraki. Demetraki era un chico muy joven que a finales de los 60 era un delivery en Nueva York, hijo de familia griega, que comienza casi por aburrimiento a escribir todo lo que encontraba a su paso cuando hacía de libre. Y él empieza a firmar como Taki, Taki era su seudónimo, 192, que era el número de puerta de su casa. Eso era lo único que pintaba. Eso era lo único que pintaba. No había, no sé, no había colores, no había formas. No, no. Era texto. Exactamente. Un texto pelado. Salía con un marcador y rayaba Taki, rayaba o escribía Taki 192. Ahora, el fenómeno de Taki empezó a reproducirse y allí empezaron a pulurar, a aparecer otros con firmas similares donde estaba el seudónimo y un número. Y esta fórmula comienza a ser la clave para entender qué es lo que estamos viendo en este tipo de figuras que vemos en estas pintadas. Ahora, esto va escalando. Pero, por un lado, está entonces la firma esa que tú mencionabas, que en definitiva se corresponde con letras. Son letras bastante decodificables a las que uno está acostumbrado. Después están esas palabras gordas, digamos, ¿no? Bombas. Bombas. A ver, eso también forma parte de la composición. Dentro del género del graffiti hip hop existen tres subgéneros. El primer género, que es el tag, el que se hace con un marcador, es una práctica que se hace muy rápido. Usualmente los chicos, la persona, el autor, va con varios marcadores en la mochila, se para, hace su inscripción y sigue caminando y eso le lleva apenas unos segundos. Las bombas comienzan a escalar esa fórmula, la misma, el nombre, con el nombre de la criu, o el colectivo, o el año, alguna otra referencia, y son más grandes e incluyen una, dos o hasta tres tintas. Y posteriormente, el último, que tiene, vamos a decir, que escapa de los otros dos subgéneros, son las piezas. Las piezas comienzan a incluir más tintas, más colores, usualmente tienen un tamaño aún más grande, pero, y acá está la clave del asunto, siempre hay un componente de trabajar en muros que están abandonados o que son cedidos, porque llevan mucho tiempo de realización. Entonces, lo que hay allí es una exploración, si se quiere, más plástica, más artística, pero consensuada con el entorno. Bueno, pero volvamos al graffiti hip-hop. Sí. La pregunta que queda abierta es, ¿para qué? Bueno, esa fue la razón o el objetivo de mi trabajo de tesis, o sea, hace ya 10 años, era comprender qué es lo que pasaba con este fenómeno, porque lo cierto es que Montevideo, sobre todo a principios del año 2000, comienza a incorporar este formato. Hasta el año 2000, o los últimos años de los 90, lo que existía era graffiti leyenda, que era el cual estábamos acostumbrados, que tenían que ver con las consignas políticas o futbolísticas, o alguna cosa más. Sobre fines de la década comienzan a aparecer este tipo de inscripciones, de manifestaciones plásticas, que empiezan a inundar la ciudad y nadie sabe mucho cómo funcionan, ni para qué, ni quiénes son los que están detrás de este fenómeno. Lo cierto es que es un fenómeno, como te decía, que comienza en los 70, pero que en América Latina ya tiene unas décadas de estar funcionando en distintas ciudades, algunas con muchísima intensidad. El caso de San Pablo, por ejemplo, es de alguna forma la referencia de este tipo de grafitis. Hoy en la mañana leía que, al parecer, alguno de los chicos que había hecho estas inscripciones era brasilero, y ahí se puede explicar algunos de los gestos estilísticos que vemos en estas paredes. Ahora, el por qué existe una... Habría que trascender un poco la explicación de la subcultura de graffiti. El chico que comienza a hacer estas inscripciones, que además comienzan a edades muy tempranas, a veces en los primeros años del liceo, estoy hablando de 12, 13 años, 14 años, es una práctica colectiva. Es decir, se juntan en la noche para reunirse, para tomar cerveza, esto, lo otro, salen con marcadores y comienzan a rayar la ciudad con esta impronta de poner su nombre y de alguna forma reforzar el colectivo al cual pertenece. Esta suerte de tribu de la cual soy parte. O sea, expresan, muestran al colectivo. Sí, muestran al colectivo y posterior a su figura. Hay una intención muy concreta de reafirmar quién soy. Y ese quién soy es un quién soy, vamos a decir, entre tinieblas, porque no es el verdadero nombre el que estoy mostrando. Yo no voy a afirmar Javier. Usualmente es un, vamos a decir, un seudónimo que reafirma una figura. O sea que es un mensaje para dentro de esa comunidad o de ese sector, digamos, ¿no? Se conocen entre ellos. Ellos saben quién es el que firma sí, quién es el que firma esa. La gente no. La gente común y corriente no sabe quién es el que está marcando. Hay una aspiración a que eso suceda. Hay una aspiración a trascender ese colectivo, a que sean conocidos. De hecho, cuando yo hacía mi trabajo de campo y entrevistaba a grafiteros, ellos me decían, yo, o sea, nadie hace grafitis para ser el número dos. Yo quiero ser el número uno. Quiero ser el que más nombre tenga en la calle. Gracias.